5 meses dura el paro nacional El estallido social fue protagonista este año y por eso marcó el 2021 El 28 de abril el Comité del Paro junto a las centrales obreras, los sindicatos, organizaciones indígenas y estudiantiles salieron a la calle para levantar su voz de protesta en contra de la reforma tributaria presentada por el entonces Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla El objetivo del gobierno era recaudar 23 billones de pesos para mitigar la crisis social que dejó el COVID-19 Sin embargo, los opositores y marchantes enumeraron en una larga lista las afectaciones que te daría para la clase media y para los bienes básicos que los colombianos tendrían que pagar en caso de ser aprobada El día que inició el paro se movilizaron personas de al menos 500 municipios y según una encuesta de Atexco, el 75% de los colombianos apoyaban las movilizaciones Durante la mañana las arengas, bailes, pitos y demás fueron los protagonistas pero al caer la noche explotó la violencia Por semanas, los bloqueos, disparos, buses incinerados, personas asesinadas y heridas fueron noticias así como también el país que llegó a la portada de los medios más importantes del mundo El uso excesivo de la fuerza y los desmanes dejaron al menos 50.000 personas fallecidas como saldo 1.113 civiles heridos 1.253 policías heridos y 18 lesiones oculares según la Defensoría del Poder Pero según ONG y Organizaciones de Derechos Humanos, fueron 103 afectaciones oculares Los meses pasaron y podría decirse que los jóvenes fueron escuchados en espacios de discusión y participación El estallido social despertó a la sociedad y puso sobre la mesa temas que habían sido dejados de lado debido a la pandemia El balance final está por verse así como sus efectos en las presidenciales del próximo año Gracias Barranquilla Aquí caminamos sobre una P Esta pasarela tiene forma de P ¿Por qué? Es P de Paz Es P de Pacto Sí, es P de Petro Es P de Patria Es P de Pueblo Pueblo Lo único que puede cambiar la historia de Colombia Es el Pueblo Es P de 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 Pueblo ¡Suscríbete al canal! 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 la mujer.